Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue Monteagudo instaló el Consejo Consultivo Ciudadano de las Infraestructuras, el cual armonizará el desempeño de todas las dependencias gubernamentales, estatales y federales vinculadas con la creación, consolidación y modernización de la infraestructura social y productiva. En el acto celebrado este lunes en el Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó que es hora de dar curso a la obra pública perdurable y de calidad, a proyectos estratégicos de gran calado que promuevan el desarrollo regional y que abonen al progreso nacional. Juntos vamos a crear un plan de infraestructura social y productiva a la altura de los desafíos de Oaxaca, un programa de obra pública que brinde certeza y confianza para todos. Al saber qué tipo de obra realizará el gobierno, cuánto va a costar, quién las realizarán, cuándo se terminarán y qué beneficios traerán, vamos a crear, operar y llevar hasta sus últimas consecuencias, un programa de infraestructura no autoplasista, sino con una visión de Estado, emanado y apuntado por el consenso de las mayorías. Ante presidentes de las Cámaras Nacionales y Estatales de la Industria de la Construcción, de colegios de ingenieros y arquitectos, de representantes de los sectores social y privado, así como de instituciones de educación superior y del secretario general de la UNAM, Sergio Manuel Alcocer, Cue Monteagudo agregó que con este capital intelectual, su gobierno busca hacer de la actividad constructiva un detonador de la dinámica económica y de los empleos que hoy reclaman y exigen los oaxaqueños.